Un ejemplo que en esta hora está siendo perseguida, maltratada, física, emocionalmente de su familia, que es Javier Tarazona. Javier Tarazona, director de Fundaredes, que ha sido realmente un ejemplo de trabajo riguroso, sistemático, de mucha valentía. Él, su hermano Rafael, compañero Juan de Dios García, como todos saben, han sido secuestrados, han estado en contacto con su familia. Y transmitiéndole toda la fuerza de una ciudadanía que entiende que quien eleva la voz, quien no baja la cabeza, finalmente tendrá el reconocimiento y logrará su propósito. Javier Tarazona, públicamente el régimen reconoció que lo han secuestrado precisamente por hacer su trabajo de denuncia de lo que representa la entrega de nuestro territorio a los terroristas y a los criminales y a la guerrilla de nuestro país. Y yo le quiero pedirle a todos los venezolanos que le hagamos saber al régimen abierta a la zona, a sus compañeros y a su familia, a la comunidad internacional, que el pueblo de Venezuela está con él. Y no con aquellos que a esta altura pretenden entregar esta lucha y cohabitar con la tiranía. Así que desde Bolívar y entendiendo lo que Funda Redes y Javier Tarazona han representado en esta lucha, le hacemos llegar toda nuestra fuerza, todo nuestro compromiso y que sepa que toda esta fuerza ciudadana está hoy con ellos y que no vamos a detener esta lucha hasta lograr nuestro propósito de la liberación del país.